Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, el día de hoy vamos a seguir viendo neumonías adquiridas en la comunidad, pero esta vez vamos a ver neumonías virales y nos vamos a enfocar en influenza, que es el tema que más se pregunta dentro de las neumonías virales. Así que compañeros, para no hacer este tema más largo, iniciamos. Y ahora compañeros, vamos con neumonía viral, que aquí la dividimos en dos, en una neumonía viral de forma general, y después vamos a ver la neumonía específicamente por influenza. Ustedes ya saben que la influenza es la principal causa de neumonía en adultos, entonces requiere que se le dé la importancia necesaria. Bien compañeros, vamos con un poco de epidemio. En niños, la mayoría de neumonías es de etiología viral. Y si les preguntan cuál es el agente causal que más provoca neumonías en niños, ya lo vimos, es el virus sinciteal respiratorio. Ahora, en adultos cambia. En adultos la etiología es un tanto más variada. Aquí dudo mucho que les pregunten cuál es la más frecuente, porque en teoría es la bacteriana, después la viral y en tercer lugar la atípica. Pero en el contexto de pandemia que vivimos, obviamente esta etiología viral se disparó. Pero no tenemos datos actualizados, entonces dudo mucho que les pregunten esto, por lo mismo de que no hay datos actualizados. Ahora, lo que sí les pueden preguntar es cuál es el agente causal más frecuente de una neumonía viral. Y la respuesta es influenza. ¿De acuerdo? Sigue siendo influenza. Actores de riesgo compañeros, los de siempre. Extremos de la vida, inmunocomprometidos, embarazadas, pacientes anticoagulados o asilos. Ahora, vamos a ver unos datos clínicos que podrían orientar nuestro diagnóstico o nos podrían marcar datos de gravedad. Por ejemplo, en niños, si tenemos ausencia de ruidos respiratorios, o matidez a la percusión, debemos referir inmediatamente al hospital por sospecha de una neumonía viral grave. Recuerden, ausencia de ruidos respiratorios y matidez a la percusión se va al hospital inmediatamente, en niños. Porque recuerden que CURP en niños no lo podemos utilizar de forma rutinaria. Tenemos que ver principalmente hay algunos factores clínicos y estos serían los dos principales que nos indiquen que se vaya a hospitalización. Ahora, el cuadro clínico de las neumonías virales. Los pacientes inician con tos, dificultad para respirar, y pueden tener datos de dificultad respiratoria de forma general. Cianosis, distrés respiratorio, moderado o grave, dependiendo de la gravedad, valgase la redundancia de esta patología. Y en caso de tener hipoxemia, sobre todo en niños y lactantes, es un dato de muy mal pronóstico. Ahora compañeros, un punto muy rebuscado, que es más complementario porque dudo que se los pregunten, es que el adenovirus humano tipo 55 puede causar síndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos jóvenes inmunocompetentes. ¿Por qué es importante recordar este adenovirus? Porque la mortalidad puede ser hasta el 80%. ¿De acuerdo compañeros? Vamos ahora con algunos puntos GPC. Ya vimos el primero. En cualquier neumonía no está indicado el uso de inhibidor de bomba de protones, porque aumenta el riesgo de complicación. Además, ¿para qué lo utilizaríamos compañeros? Una hasta cierto punto ilógico, ¿no? Pero ya saben, no se usa. Segundo punto, ustedes saben que la identificación de los virus que causan una neumonía es a través del hisopado nasal. Así obtenemos la muestra y realizamos el diagnóstico por medio de PCR. ¿De acuerdo? Diagnóstico por medio de PCR. Y eso se los van a preguntar mucho. Ahora, con respecto a los estudios de imagen específicamente, si sospechamos de una neumonía viral, no son de forma rutinaria, salvo que tengamos datos de dificultad respiratoria significativa o una neumonía grave, sobre todo para prevenir sobreinfecciones bacterianas, o mejor dicho, identificar sobreinfecciones bacterianas. Bien compañeros, con la parte del tratamiento, muchas veces se nos hace complicado, porque la GPC así lo marca, muy complejo. De pronto te dice que no uses antibióticos, pero que si es por influencia así los uses, y después te dice que mejor hagas una PCR y que valores. Entonces, confunde mucho. Vamos a tratar de simplificarlo y a explicarlo bien. En primer lugar, compañeros, regresando a una diapositiva atrás, yo les dije que en las neumonías virales se debe identificar al virus haciendo un hisopado nasal y el estudio con el que vamos a identificar es mediante PCR. Que digamos que ese es el estudio confirmatorio. De acuerdo, es el diagnóstico confirmatorio con PCR. Ahora, una recomendación más adelante, nos dice que no se tiene que buscar etiología en todas las neumonías virales. De acuerdo, ahora, ¿a quién le hacemos caso? A la que nos dice que sí hay que buscar con un hisopado mediante PCR, o a la que nos dice que no. A las dos, compañeros. Si ustedes tienen una neumonía viral leve, no busquen agente etiológico e incluso no lo van a buscar porque el tratamiento, que es un antirretroviral, no se da de forma rutinaria. Se supone que en una neumonía viral leve, el tratamiento debe ser solo con sintomáticos. De acuerdo, entonces, en una neumonía viral leve, no hagan hisopado, no hagan radiografía y solamente den un tratamiento sintomático. Eso con las leves. Ahora, si es una moderada, una grave, o estamos en un contexto de epidemia, ahí sí, compañeros, soliciten su radiografía, busquen letiología, es decir, con el hisopado, hagan su PCR e identifiquen el agente causal. ¿Por qué? Porque con base al agente causal vamos a dar el tratamiento. Si es por influenza, damos olzetamivir o sanamivir. Y si es el virus incitial respiratorio, para influenza o metanemovirus, damos ribavirina. Principalmente estos fármacos ayudan porque son inhibidores de la neuroaminidasa, específicamente los de la influenza. Recuerden que la neuroaminidasa es un compuesto que tiene el virus que lo ayuda a salir de la célula y replicarse. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el olzetamivir. Es un inhibidor de la neuroaminidasa. Entonces, repito, esto ya sea en un contexto de epidemia o de una neumonía ya sintomática, moderada o grave. Y es lo que les van a preguntar generalmente, compañeros. Es muy raro que les pongan una neumonía viral en donde tenga clínica muy leve y solamente tengan que dar tratamiento sintomático. No. Generalmente ya se las ponen en un contexto donde sí tienen que dar ya sea olzetamivir o ribavirina. Principalmente se las preguntan en un contexto de influenza. Así que siempre que les pongan una neumonía viral, pongan como tratamiento olzetamivir. Si ya se les olvidó todo lo que les dije, pongan olzetamivir. Dejen de complicarse la vida y es muy probable que tengan esa respuesta de forma correcta. ¿De acuerdo? Eso con los antirretrovirales. Ahora, con los antibióticos. Me pueden decir, por cuestiones obvias, no damos antibióticos. Sí y no, compañeros. ¿Por qué? Porque muchas veces las neumonías virales pueden tener una coinfección o una sobreinfección bacteriana. Entonces, tenemos que determinar si damos o no damos antibióticos. ¿Qué nos dice la GPC? Que si tenemos una neumonía por influenza, podríamos dar antibiótico profiláctico. Esto lo vamos a comentar más adelante. Pero, la mejor forma de determinar si dan antibiótico o no, es con ayuda de la PCR. ¿Por qué? Recuerden que la PCR es un reactante de fase aguda y se eleva sobre todo en infecciones bacterianas. Entonces, si tenemos menos de 20 de PCR, no den antibiótico, es 100% una neumonía bacteriana. Si tenemos entre 20 y 100, bueno, ahí sí, compañeros, pueden considerar dar antibiótico, pero depende mucho. Valoren el estado clínico del paciente. Den el antirretroviral, den el tratamiento sintomático. Si el paciente mejora, definitivamente no den antibiótico. Si el paciente empeora, bueno, ahora sí, consideren dar antibiótico. Y si tienen una PCR mayor a 100, definitivamente tienen que dar tratamiento antibiótico. Entonces, compañeros, aterrizando todo lo que dije. Diagnóstico de una neumonía viral se hace con PCR y la muestra se obtiene con un hisopado nasal, sobre todo en neumonías moderadas, graves y en situaciones de epidemia. La radiografía aplica exactamente lo mismo. El antirretroviral igual. Si es influenza, olzetamivir. Si es cualquier otro virus, ribavirina. Y recuerden lo que les dije, casi siempre les van a preguntar una neumonía viral, en adultos al menos, en un contexto de influenza, por lo que pongan olzetamivir como respuesta correcta. Y para saber si dan antibiótico o no, vean la PCR. Si tienen más de 100, den. Si tienen menos de 20, no den. ¿De acuerdo, compañeros? Y así concluimos esta diapositiva de tratamiento. Y repito, no es complicada. El problema es que muchas veces la guía de práctica clínica en los mismos puntos se contradice y nos puede confundir. Espero que les haya explicado bien. Y si no, ya saben, me pueden dejar sus dudas en los comentarios para volver a explicar el tema. ¿De acuerdo, compañeros? Y sobrinos, recuerden que ya tenemos plataforma. Búsquennos como curso.enar.com.mx Ahí van a encontrar un curso totalmente gratuito con todas las clases que hemos subido a YouTube. No solo hasta este momento, sino de uno o dos meses más adelantadas. Actualmente en ese curso va en la clase 88. Así que sobrinos, si ustedes ya no quieren ver comerciales, quieren tener una estructura bien organizada del curso, vayan, inscríbanse a esta versión totalmente gratuita. Va a seguir siendo gratuita hasta que ustedes presenten el ENAR 2023, es decir, hasta el 30 de septiembre. Solo tienen que registrarse y no tienen que pagar absolutamente nada. Además, van a encontrar cuatro simuladores para que ustedes contesten. Son un simulador por especialidad. Y sobrinos, en caso de que les esté gustando nuestra forma de compartir el conocimiento y quieran ingresar a nuestro curso completo con simuladores semanales, con Flashcard, con puntos Flash y una infinidad de material. Además, de el curso intensivo asincrónico a partir de julio, en donde vamos a tener 30 clases de dos horas de duración aproximadamente, con los puntos esenciales para el ENAR. Ingresen a nuestro curso punto ENAR. El pago mensual es solo de 200 pesos y si hacen un pago único es de mil pesos. Este pago único es con fecha de abril. Si ustedes están viendo este video después, es probable que este costo se haya hecho más pequeño. Y, nada más por mencionar, tenemos el grupo de estudio que el grupo de estudio generalmente se encuentra lleno, afortunadamente. En este grupo de estudio, además de las clases pregrabadas que ofrecemos en este curso completo, tenemos sesiones en vivo. Actualmente estamos en el semi-intensivo, tenemos dos clases en vivo por semana de dos horas y media o hasta tres horas de duración, que consiste que primero, antes de entrar a clase, se conteste un simulador que nosotros enviamos, vemos la clase de repaso, después analizamos el simulador y terminamos con una sesión CAHOOT. Entonces, son sesiones interactivas en donde ustedes integran el conocimiento. Así que, sobrinos, no lo piensen más, ingresen a nuestra plataforma y, pues bueno, ese era todo el comercial. Ahora, como ya les decía, si les van a preguntar una neumonía viral en adultos, generalmente se las van a preguntar por influenza, porque el contexto epidemiológico es muy importante, es una de las principales causas de morbi-mortalidad, entonces, debemos conocer bien este tema. vamos a ver la etiología a grandes rasgos. Recuerden que tenemos varios o muchos subtipos de influenza. Tenemos el tipo A, que a su vez los dos más frecuentes, porque hay muchos más, es el H3N2, que este es el más relacionado con pandemias. Y les quise poner este dato porque nosotros en el 2009 vivimos una epidemia por H1N1. Entonces, muchas veces por ese antecedente tú piensas que esta es la que es causante de pandemias, pero no, es la H3N2. Y ya la H1N1 generalmente es un tanto más grave, pero es muy raro que provoque pandemias, aunque bueno, nosotros ya vivimos una. Y recuerden que dentro de este tipo A, nosotros la llamamos H1N1 por dos proteínas que tienen, la hemaglutinina, que esta ayuda al virus a entrar a la célula, y la neuraminidasa, que ayuda al virus a salir de la célula y de esta forma replicarse. Y este punto es muy importante porque aquí es donde actúa el olcetamivir. Y recuerden que es el tratamiento base para la influenza. De acuerdo, estos datos no se les tienen que olvidar. Y después tenemos la tipo B y la tipo C que ya son presentaciones un tanto más leves. Podríamos profundizar muchísimo en esto, pero la verdad es que no vale la pena porque solamente les van a preguntar estos datos que les puse aquí. factores de riesgo como siempre, extremos de la vida, pacientes con comorbilidades, inmunocomprometidas, embarazadas, obesos y pacientes no vacunados. Es muy común que si les ponen una influenza en un niño, les pongan que los padres, ya sea la madre o el padre, sean antivacunas, por lo que no vacunaron al paciente. Y ya saben que la mejor forma de prevenir las neumonías es a través de la vacunación. Entonces, es lo que les pueden poner en un caso clínico, pacientes no vacunados. Ahora, el cuadro clínico, compañeros. El cuadro clínico, aquí es importante identificar los datos. ¿Por qué? Porque, repito, es de las neumonías que más se preguntan. ¿Y cuáles son los datos que tienen que identificar? En primer lugar, aquí les pusimos una tablita con las personas que deben recibir atención de forma inmediata. Se las dejo para que la revisen. No la voy a mencionar. Lo que quiero que se lleven es cómo identificar el cuadro clínico. En primer lugar, compañeros, el primer dato que deben identificar que esto cambia con respecto a los pediátricos es que el inicio es súbito, es agudo. Recuerden que la neumonía en pediátricos, la viral, era de un inicio insidioso. En influenza, específicamente en adultos, compañeros, es de un inicio súbito. Es el primer dato que debemos identificar. Y me pueden decir, bueno, ok, pero la bacteriana también tiene un inicio súbito. Bueno, vamos a buscar el segundo dato, que es un paciente que tuvo contacto con una persona enferma. Y obviamente no les van a poner contacto con una persona con influenza, porque les estarían regalando el diagnóstico. Se los van a poner así, contactos con personas enfermas. Y les juro, compañeros, que siempre los casos clínicos de influenza vienen así. Un paciente que inicia de forma aguda, de forma súbita, que estuvo en contacto con personas enfermas. y también por la historia natural de la enfermedad, la presentación clínica es prácticamente un día después, es decir, a las 24 horas después del contacto con estas personas, con estas personas enfermas. Ahora, ¿qué síntomas nos van a presentar? Van a poner tos, fiebre, y aquí la fiebre, aunque en teoría podría ser hasta de 40 grados, generalmente en los casos clínicos de influenza, la ponen por debajo de los 39 grados, generalmente la ponen en 38.5, ¿de acuerdo? Y ya saben, si les ponen una radiografía con infiltrados intersticiales difusos, confirmen 100% que se trata de una neumonía por influenza, ¿de acuerdo compañeros? Entonces, también habría que sospechar en cualquier paciente que tenga un signo anormal a la exploración pulmonar. Cualquier sibilancia, cualquier crepitante, más la sospecha clínica de influenza. Ahora, si les preguntan ¿cuál es el síntoma más frecuente en estos pacientes? La respuesta va a ser tos. Entonces, compañeros, esta diapositiva es muy importante porque seguramente les van a poner un caso clínico de influenza, ustedes lo tienen que identificar, y creo que con los datos que mencioné es más que suficiente para que lleguen a un diagnóstico correcto. Ahora, compañeros, vamos a mencionar unos datos que francamente ya se los he comentado en las diapositivas pasadas. Ya saben, la prueba de influenza solamente en pacientes con datos de neumonía moderada o severa, es decir, pacientes hospitalizados que tengan alguna, que están inmunocomprometidos o que tengan riesgo de complicación. Ahora, ya saben, en pacientes ambulatorios, es decir, con una neumonía leve, podríamos omitir la prueba diagnóstica. ¿Cuál es la prueba diagnóstica o el método diagnóstico confirmatorio? La PCR. Y esto, le he hecho mucho hincapié porque en serio que se pregunta mucho. El método diagnóstico confirmatorio es la PCR. Pero recuerden, la podemos omitir si tenemos una neumonía leve. lo mismo con los estudios de imagen. Si se utilizan, sobre todo ya en neumonías moderadas, sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial. Y ojo, si su paciente tiene desaturación o la radiografía tiene datos de neumonía, debemos complementar con un ataque. Ahora, la coinfección con estafilococco neumonía es la más común. Y no solamente con esta, sino también con estafilococco aureus, pero este en un contexto hospitalario. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a sospechar que exista una coinfección? Porque los pacientes no mejoran después del tratamiento. Les adelanto, el olcetamivir se tiene que dar por cinco días. Si ya concluyó el periodo y el paciente no mejora, debemos sospechar de una coinfección. Por eso es que algunas recomendaciones de la GPC te marcan que si vas a dar un tratamiento para influenza, pues tendríamos que dar también un tratamiento antibiótico profiláctico. Francamente, no se hace de forma rutinaria, sobre todo en pacientes con una neumonía leve no se hace de forma rutinaria. Pero sí deberíamos hacerlo con pacientes hospitalizados. Compañeros, para el tratamiento lo que siempre, siempre se preguntan es qué tratamiento damos y es oseltamivir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la neuroaminidasa. Recuerden que esta proteína ayuda a salir al virus de la célula. el tratamiento tiene que ser por cinco días e idealmente debe ser inhalado dentro de las primeras 48 horas de iniciar síntomas. Es decir, si lo damos inmediatamente, sospechemos de influenza, lo damos inhalado las primeras 48 horas y ya posteriormente a esto ya podríamos darlo vía oral. Ahora, en caso, compañeros, de que no hay una respuesta favorable, tenemos que usar el tratamiento por más de cinco días. Como siempre, no se deben utilizar esteroides no dexa, no beta, no nada. Solamente olcetamivir por más de cinco días en caso de que no responda al tratamiento. Y recuerden lo que tanto he mencionado. Si solo tenemos clínica leve, es decir, una neumonía muy leve, solamente tratamiento sintomático. Ahora, la GPC nos dice que siempre que tengamos influenza, deberíamos considerar dar tratamiento antibiótico. Ya lo platicaba en las diapositivas anteriores, por una posible coinfección o sobreinfección. Ahora, ¿contra quién, compañeros? Contra estafilococo resistente, metilresistente, en caso de que el paciente esté hospitalizado y en caso de que sea un adulto mayor, para estafilococo neumonía. Y generalmente es como se los van a preguntar. Les van a poner un paciente con influenza de unos 60, 62 años, que te digan, además de influenza, de qué otro agente debería sospechar o para qué otro agente debería dar tratamiento. Y es para estafilococo neumonía porque ustedes ya saben, es el agente bacteriano más frecuente. Ahora, esto idealmente, compañeros, se va a dar si tenemos muestras respiratorias y hacemos hemocultivos para confirmar que efectivamente hay una sobreinfección. ¿Y con qué va a ser ese tratamiento? Con cefalosporinas de tercera. Como siempre, ceftria o cefotaxima. Y ya, en caso de complicaciones, podríamos agregar algún macrolido. Pero en pocas palabras, compañeros, no se compliquen tanto la vida con esto. Solamente recuerden el olcetamivir y su mecanismo de acción, inhibidor de la neuroaminidasa. Algunos puntos importantes, compañeros, se los voy a leer solamente. La gamma globulina hiperinmune solamente se utilizan en pacientes deteriorados, inmunocomprometidos. No se hacen de forma rutinaria porque en teoría es un tratamiento que podríamos utilizar. También no se debe usar antiviral combinado, es decir, no dar olcetamivir más sanamivir. No, solamente uno. Si existe resistencia contra olcetamivir, podemos utilizar sanamivir sin ningún problema alguno. Complicaciones con infección con bacterias y hongos. Además, podríamos tener una afectación cardiovascular y renal que generalmente es lo que causa los decesos. Tener una procalcitonina mayor a 0.8 apoya una coinfección bacteriana. Además, recuerden los niveles de PCR que mencionamos en las anteriores diapositivas. Y, finalmente, dolor torácico, disnea, síncope, hipertensión, arritmia, 4 a 7 días después de los síntomas, sospechar en una complicación con miocarditis. Estos datos, compañeros, son muy rebuscados. Los puso la tía porque fueron datos que se encontró en la GPC, pero francamente no se han preguntado. De cualquier forma, compañeros, ya sé que ustedes son unos cracks y que se los van a aprender. vamos, sobrinos, con los puntos en A. Si se dan cuenta, no hemos puesto muchos casos clínicos porque son temas que se están haciendo muy largos. Creo que les prometo que va a ser el último que dure más de una hora porque a veces los cansan los temas de más de una hora. Ya los que vienen son un poquito más cortos, así que ya salimos de esta parte densa de infectología. Bien, vamos con los puntos en A. De baja dificultad, pacientes hospitalizados o con comorbilidades tienen más riesgo de neumonías por gran negativos. Y recuerden que los gran negativos en el contexto de una neumonía son más agresivos. La mayoría de neumonías se adquieren por micro aspiración de faringe. Este punto es muy importante, compañeros. En un paciente al que lo diagnostiquen con neumonía y les pongan en el caso clínico que tiene un soplo anfórico y tubárico localizado en algún lóbulo pulmonar, siempre tienen que sospechar en un absceso pulmonar. Y compañeros, los abscesos pulmonares son las complicaciones más graves. En estos casos debemos dar ceftriaxona, por lo menos una cefalosporina de tercera generación, más metronidazol o clindamicina, sospechando también de alguna de algún anaerobio. ¿De acuerdo? Siguiente punto. La neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva es una complicación después de las 48 horas de intubación y es la principal complicación infecciosa en unidad de cuidados intensivos tiene una mortalidad del 30 al 70 por ciento. ¿De acuerdo compañeros? Un punto muy muy importante. De dificultad media, todo paciente con neumonía atípica debe recibir tratamiento para neumococo sospechando y pensando que es el principal agente causal. Siempre importante diferenciar el cuadro clínico típico o atípico en pacientes sanos. ya se los expliqué en su momento. Ahora, un punto muy rebuscado que se podría preguntar, aunque es más de simulador, es los componentes de la vacuna de la influenza. Es decir, si es bivalente, trivalente o tetravalente, que son las tres presentaciones principales. La bivalente, compañeros, ya no se usa de forma rutinaria o ya no se recomienda porque solamente protege contra H3N2 y contra influenza tipo B. Entonces, la H1N1 no la cubre. Así que en México, la que utilizamos es la trivalente, la que ya cubre estos dos serotipos, H3N2 y H1N1 y la tipo B. Aunque la OMS recomienda la tetravalente. ¿De acuerdo? Esto ya como dato cultural, esto último de la OMS, en México, ya saben, utilizamos principalmente la trivalente. Obviamente depende mucho del gobierno en turno y del año, porque a veces pueden comprar otro tipo de vacunas, pero generalmente es la trivalente. ¿De acuerdo? Ahora, si les ponen a un adulto con varicela y con datos de dificultad respiratoria, ojo compañeros, recuerden que la neumonía es la complicación más grave en adultos con varicela, entonces deben considerar eso. De alta dificultad, siempre descartar legionela en zonas endémicas, ya se los comenté muchas veces, en los aires acondicionados, la clorexidina oral al 0.12% reduce estafilococo aureus, pero no pseudomonas o acitanovácter. Esto sobre todo compañeros en pacientes hospitalizados. La medida más efectiva para la prevención de influenza y no solo de influenza, sino también de neumonías es la vacunación. Micoplasma neumonía puede causar neumonía típica asociada con anemia hemolítica. Esto se los comenté en su momento. ¿Por qué? Porque crió aglutina IGM y produce anemia hemolítica. ¿Cómo lo van a identificar en un caso clínico a un paciente con datos de neumonía típica más extremidades frías? La principal complicación de neumonía es el derrame pleural y el tratamiento es antibiótico más toracoséntesis. Si se dan cuenta compañeros, aquí les estoy ahorrando unas dos diapositivas hace otros 10 minutos de clase porque es lo único que tienen que saber de derrame pleural secundario en neumonía. El tratamiento es antibiótico con toracoséntesis y que es la complicación principal. Y la más grave son los abscesos. Ya lo comentábamos hace un momento. Vamos a encontrar este soplo anfórico y tubárico y el tratamiento es con cefalosporinas de tercera, es decir, sepria principalmente y complementamos con metronidazol o clindamicina. Sobrinos, muchas gracias por quedarse hasta el final de nuestra clase. Ya saben, si les gusta nuestra forma de transmitir el conocimiento, por favor, compártannos, síganos en nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentran como punto en ar. Y sobrinos, se vienen muchos proyectos, se vienen cosas nuevas, estén al pendiente, sobre todo del grupo de Telegram, que es donde damos la mayoría de anuncios. Así que sobrinos, sin más, nos despedimos, cuídense mucho y un fuerte abrazo. Saludos del tío.